La ministra de Educación Aurora Vergara anunció que la Ley 2307 de 2023 que establece la gratuidad educativa en universidades públicas no se aplicará a los estratos 4, 5 y 6 en programas de pregrado. La iniciativa propuesta por la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico busca beneficiar a grupos poblacionales vulnerables en situación de desventaja. Los principales beneficiarios de la gratuidad serán los estratos 1, 2 y 3 con criterios de progresividad destinados a población víctima del conflicto armado, comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, palenqueras, raizales y personas con discapacidad, así como madres cabeza de familia, jóvenes graduados de colegios oficiales de las zonas rurales del país. La implementación completa de la ley estará sujeta a la reglamentación por parte del Ministerio de Educación que tiene un plazo de seis meses para definir la disponibilidad presupuestal y enriquecer algunos aspectos mediante mesas técnicas de concertación. Habrá un sistema de verificación que se empleará para la entrega de los apoyos económicos, evitando duplicidad de aportes y entregas erróneas del recurso a los beneficiarios. Mientras se espera la reglamentación, se definen los detalles de la implementación. Varios sectores han hecho un llamado al gobierno para que evalúe la posibilidad de ampliar la cobertura de la gratuidad y garantizar el acceso de educación superior universal en Colombia.